Siempre que viajo a los Estados Unidos, llamo a mis familiares y amigos. Ahora existe una mejor opción con mi tarjeta Sambombazo. Sambombazo te da más claridad y muchos más minutos para hablar a México. ¡Gol! Con Sambombazo, el gol lo platicamos todos. Ya la tienes, es tuya, comunícate con ellos. ¡Uf, uf y recontra uf! Esta tarjeta Sambombazo está persallesca. Búscala ya en tu tienda favorita. ¡Gol!